¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alenca y el día de hoy les voy a hablar sobre 10 cosas que no deben hacer si tienen acné Existe un mito súper extendido pero cada vez menos creído por las personas que es que la piel grasa, y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones o que la piel que produce un exceso de sebo o que pieles acnéicas no necesitan hidratación porque se cree que si estás produciendo mucho sebo quizás tu piel está como muy hidratada pero esto no es así, por el contrario la razón por la cual tu piel podría estar produciendo un exceso de sebo es precisamente porque le falta hidratación, podrías estar teniendo la piel deshidratada y por lo tanto tu piel para compensarlo empieza a producir un exceso de sebo y si tu piel empieza a producir más sebo por esta falta de hidratación podrían taparse aún más los poros generándote más brotes si este no es tu caso y tu piel no está sufriendo de deshidratación de todas formas tienes que hidratarla, ya sea la condición que sea que tengas todas las pieles siempre tienen que estar hidratadas pero si tu piel está pasando por un proceso difícil en donde necesita curarse y necesita sanarse tiene que tener todas las herramientas necesarias para poder hacerlo y esto te va a beneficiar mucho por lo tanto tienes que hidratar siempre tu piel y no hidratarla es un error lo segundo que no debes hacer si tienes acné es experimentar con todos los productos del mercado que te prometan erradicarlo porque si bien existen muchos productos de venta libre que si nos pueden ayudar a mejorar el acné y puede que te ayuden también existe la posibilidad de que no lo hagan entonces si estás experimentando por tu cuenta vas a terminar perdiendo tiempo y perdiendo dinero a menos que tengas la super suerte de que el primer producto que compres te solucione el problema y erradique el acné por completo pero esto la verdad es que es muy poco probable si no entiendes las causas y las razones por las cuales te está saliendo el acné además muchos de estos productos son simplemente cosméticos es decir que no te van a ayudar en el caso de que ya el acné sea una enfermedad como tal hay muchos de estos productos que te pueden ayudar para brotes ocasionales por ejemplo los brotes que salen durante el periodo menstrual a muchas de nosotras pero no te van a ayudar necesariamente a curarlos si esto ya es un acné como tal que necesite tratamiento médico otro tipo de productos que puedes encontrar en el mercado y que te prometen erradicar con el acné muchas veces son productos que tienen esta palabra astringente pero cuál es el problema de los productos astringentes es que te quitan en exceso la grasita natural de tu piel y esto va a generar que te quede la piel tirante que tengas la piel deshidratada y tu piel para compensar va a generar maceo y como explicamos en lo primero que no debes hacer se ocurre este círculo vicioso en donde tu piel pierde hidratación por los productos astringentes por lo tanto produce más sebo piensas que necesitas los productos astringentes los vuelves a usar te vuelve a quitar el sebo natural de tu piel y así se repite el ciclo infinitamente y solo vas a estar dañando tu piel el número 3 es lavar tu piel en exceso y el número 4 es exfoliar en exceso sobre todo si es con exfoliantes físicos pensamos muchas veces que el acné está apareciendo porque no nos estamos lavando bien o porque tenemos de repente mucha piel muerta y tenemos como que retirarla en el fondo y de repente no le estamos tomando tanto el peso a que efectivamente es una enfermedad que probablemente va a necesitar un tratamiento médico yo también cuando me salió acné me empecé a lavar la cara como con mucha más pasión y también traté de exfoliarla con un exfoliante físico que yo tenía y no me sirvió de nada de hecho creo que aportó incluso se empeorara el acné porque lo único que estaba haciendo era dañar mi piel ¿qué pasa cuando lavas tu piel en exceso? cuando lavas tu piel en exceso nuevamente la puedes estar deshidratando le estás quitando demasiado el sebo natural y la grasita natural que la piel necesita producir y cuando exfolias ¿qué es la exfoliación? la exfoliación en el fondo es para retirar la piel muerta que nuestra piel puede tener entonces si lo haces en exceso puedes estar dañando la barrera cutánea al igual que si lavas la piel en exceso y esto va a hacer que para tu piel sea mucho más complicado ayudarte con el tema del acné piensa que la barrera ya se está viendo afectada cuando tienes acné y tu piel se está viendo afectada cuando tienes acné y por lo tanto todas esas células que están ahí y que tienen vida están tratando de curar tu piel están tratando de ayudarte están haciendo su mejor esfuerzo para que tu piel esté lo más sana posible y tú vas a ir y la vas a lavar en exceso y la vas a exfoliar en exceso y va a ser completamente contraproducente y vas a perjudicar aún más a tu piel y vas a empeorar el problema además con la utilización de exfoliantes físicos en particular corres el riesgo de hacerte microheridas que puede que no las estés viendo pero si tienes acné esto va a hacer que se irriten más las lesiones que ya tienes que se inflamen y posteriormente te van a quedar muchas más marcas de las que te quedarían si esto no lo hicieras y por otro lado en el caso de que ya estás pasando por un tratamiento para el acné exfoliar simplemente no es necesario porque la gran mayoría de los tratamientos ya cumplen una función exfoliante entonces si te exfolias por tu cuenta nuevamente vas a estar exfoliando en exceso tocar y apretar los granos esto es de conocimiento general no hay una sola persona creo que no sepa que al hacer esto está generando un efecto contrario al que está buscando esto es algo de todas formas súper difícil de hacer en particular en mi caso cuando empecé el tratamiento para el acné me mentalicé de que no lo iba a hacer y no me apreté un solo grano si ya en mi caso sin hacerlo me quedaron cicatrices imagínense ustedes si se están tocando y se están apretando el acné ¿por qué? porque lo que va a pasar aquí es que cuando te tocas los granos obviamente si te los tocas mucho está generando fricción la fricción es mala para el acné porque va a hacer que se irrite la piel y que se inflamen las lesiones que tú ya tienes en la piel y si te los apretas cuando tú te apretas y te sacas el pus que está dentro de los granos te va a quedar un hoyito y tu piel va a cicatrizar con ese agujero este tipo de cicatrices creo que son de las más complicadas de sanar sobre todo si son muy profundas y si son muchas entonces tienes que cuidar lo más posible porque como trates tu piel ahora que está pasando por el acné va a influenciar en cómo te va a quedar después cuando termines el tratamiento y qué tantas posibilidades vas a tener de poder mejorar la apariencia de las cicatrices y de las marcas que te queden existe un miedo bastante popular al protector solar cuando se tiene acné o cuando se tiene piel grasa porque el protector solar suele tener una consistencia pesada muchas veces y podemos pensar que eso nos va a tapar los foros y por lo tanto nos va a salir aún más acné si bien hay protectores solares que no son aptos para una piel con acné déeme que es mucho mejor que utilices el protector solar que sea a que no lo uses porque las lesiones que tienes en tu piel son mucho más propensas a la hiperpigmentación esto qué significa que si te expones de manera directa a la luz solar y no estás protegiendo tu piel con protector solar las marcas que te van a quedar después van a ser mucho más oscuras van a estar mucho más pigmentadas y por lo tanto van a ser más difíciles de quitar después y obviamente tienes que preocuparte de reaplicar para que mantengas tu piel protegida el mayor tiempo posible y el número 7 es no consultar con un dermatólogo esto es un error por todas las cosas que ya mencionamos en este video no todas las personas tienen las posibilidades porque es caro en muchos casos pero de todas formas creo que si puedes ahorrar y juntar dinero aunque te tardes un poco en ir al dermatólogo hazlo porque te vas a ahorrar mucho tiempo te vas a ahorrar mucho dinero y probablemente vas a poder iniciar de forma temprana un tratamiento para el acné que si lo iniciaras de forma tardía tu piel ya no volvería a ser la de antes ni de cerca el acné si lo dejas ser va a ir empeorando y yendo a un dermatólogo también te vas a evitar el estar experimentando él o ella te van a recomendar un protector solar adecuado una hidratante adecuada entonces de verdad que la condición de tu piel va a ser mucho mejor vas a conocer las posibles causas el tipo de acné que tienes y el dermatólogo o la dermatóloga que te atienda es la única persona que va a entender lo que está pasando en tu piel y por lo tanto va a encontrar la solución más adecuada obviamente esto no es magia no es que te vaya a recetar un tratamiento y a la semana ya tu piel va a estar completamente maravillosa como si nada hubiera pasado tampoco significa que el primer tratamiento o que el primer dermatólogo va a ser todo súper bacán y que no vas a tener que buscar otro o que no vas a tener que empezar otro tratamiento pero de todas formas vas a ahorrar como te dije bastante tiempo y dinero y las últimas tres cosas que quiero mencionar en este vídeo y que no tienes que hacer si tienes acné tienen que ver directamente con el tema del autoestima porque el acné sí influye y sí perjudica directamente nuestro autoconcepto como nos percibimos a nosotros mismos y en ese sentido lo primero que no tienes que hacer si tienes acné es ser demasiado duro o dura contigo mismo cuando uno le aparece acné probablemente lo que empiezas a hacer es decir como pero por qué me sale esto ahora por qué me tiene que pasar esto a mí algo que yo también hice de forma inconsciente que simplemente se daba y no sabía muy bien cómo evitarlo al principio era comparar mi piel con otras pieles veía fotos de niñas en instagram con una piel maravillosa pero yo no sé si esas personas en algún momento tuvieron acné también me reclamaba y pensaba como ay si no hubiera hecho esto si hubiera hecho esto otro quizás debía haber hecho esto mejor pero nada de eso sirve creo que no tienes que ser tan tan duro juzgarte tanto porque hay que entender que el acné es una enfermedad y por lo tanto creo que tratar de prevenirla o tratar de predecirla específicamente el acné es bastante complicado de evitar que te aparezca alguna vez en la vida y también saber que es una enfermedad que creo que este dato no me acuerdo dónde fue que lo leí pero aproximadamente al 80% de la población le aparece acné o sufren de acné en algún momento de sus vidas entonces es una enfermedad tan común que por qué ser tan dura con uno mismo el número 9 dejar de hacer las cosas que te gustan sea lo que sea que te guste hacer y que estés dejando de hacer porque te salió acné vuelve a hacerlo por favor vuelve a hacerlo porque eso te va a ayudar mucho a mantener tu autoestima cosas que dejé de hacer cuando me apareció acné dejé de maquillarme obviamente podría haberme maquillado quizás si quería que no intercediera con el tratamiento podría haberme maquillado únicamente los ojos pero no lo hacía porque pensaba ¿para qué me voy a maquillar? si me veo mal igual entiendo por qué me sentí así y entiendo por qué hay personas que se sienten así pero creo que hubiera sido mucho mejor seguir fomentando eso que a mí me gustaba hacer otra cosa que dejé de hacer porque me salió acné fue dejar de hacer ejercicio porque la imagen de mí misma haciendo ejercicio con mi cara con acné no me gustaba me parecía ridícula y hoy en día me parece ridículo haber pensado de esa forma y haberme juzgado de esa forma insisto nuevamente si hay cosas que estás dejando de hacer porque te salió acné sea lo que sea que te guste hacer síguelo haciendo y el número 10 y último y que lo hace la mayoría de las personas que tienen acné es aislarte no te aísles por suerte cuando me salí aquí estaba en cuarentena pero cuando se levantaron las cuarentenas me demoré alrededor de dos semanas y media o tres en salir por primera vez porque no quería que la gente me viera me daba miedo que me juzgaran mis amigas mis amigos que me hicieran algún comentario o que la gente me mirara bueno es un poco absurdo porque obviamente iba a salir con mascarilla pero uno sí piensa en esas cosas y creo que cuando te aíslas probablemente estás haciendo que tu autoestima se vea mucho más perjudicado yo definitivamente me empecé a sentir mejor cuando volví a salir y cuando dejé de darle tanta importancia a lo que estaba pasando acá porque si bien sabía que el acné no me define y que el cómo me veo no es lo único importante de mí no lo estaba aplicando o no estaba actuando en consecuencia entonces cuando empecé a hacerlo fue cuando de verdad sentí que todo empezó a mejorar mucho más e incluso sentí que el tratamiento también estaba mejorando mucho más creo que nuestro estado de ánimo también influye bastante en nuestra piel sal con amigos sal con amigas no te aísles tus amigos tus amigas te quieren y no porque tengas acné van a dejar de hacerlo si te juzgan porque tienes acné o si te hacen comentarios pesados porque tienes acné probablemente no son tus amigos y no son tus amigas pero es bueno darse cuenta también de esas cosas ¿no? y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy me parecía importante incluir tanto cosas como más prácticas como cositas relacionadas a nuestra autoestima y a cómo estamos viviendo con nosotros mismos el proceso espero que este vídeo les haya gustado quedan completamente invitades a suscribirse y activar la campanita también les invito a seguirme en mis redes sociales voy a tratar de estar más activa en Instagram pero como les dije en el vídeo pasado siempre respondo los vídeos súper rápidos entonces eso espero que tengan una bonita semana y nos vemos en un próximo vídeo bye ¡Suscríbete al canal!